Yo lo vi de que estaba en una vaca y le estaba entrevistando a un muchacho A usted no lo vi de, me dije, pero la vaca sí, entonces oyó la voz mía que yo platicaba con usted Yo era quien andaba ahí Esta, ¿cuánto tiene de encriada? Esta vaca va a parir en abril En abril Le faltan como tres meses, febrero, marzo, abril Y del toro que le echan, ¿qué mezcla tiene? Este turito que está ahí, tiene de brama con rosiche Ah, muy bueno para la leche entonces Así que la cría que tenga Y va a ser muy buena en este caso, ¿ya? ¿Cuánto pide usted por esta vaca? Si un amigo de la compra, ¿sí? ¿Cuánto está pidiendo? Pues si es de que esa vaca Para venderla yo tendría que pedir unos mil quinientos pesos Porque es vaquilla joven, segundo parto por el que va a tener ¿Segundo parto? Sí Serían mil quinientos pesos Es buena vaca Eso sí que ya no es negociable, ¿verdad? Sí, por ahí los quedamos No la tengo en venta, pero me dan mil quinientos pesos Yo me gusta que sean sinceros Incluso hay amigos que les gusta eso Que sean como usted, ¿verdad? Que no ande con tanto, ¿verdad? Ah, sí, de todos modos El dinero no hay que dejarlo ir Sí Cuando se mueren los animales Hay que descompensar que me daban tanto Uno pone y si hay alguno que le guste del billete Que se vaya ¿Verdad? Y que... Uno con su vaca y uno con su dinero Usted que tiene un montón de años de ser ganadero ¿Qué cuidados tiene que darle el amigo A esta vaca para que se mantenga? Bueno, el cuido que tiene que darle esta vaca es un cuido sencillo Por ejemplo, yo le doy silo, le echo un poquito de sal Y cuando se puede, se le echo un poquito de concentrado Deje que hacemos nosotros con maíz Le echamos maíz Le echamos esa cáscara de maní Sal mineral Y cositas así sencillas Cáscara de maní y eso es nuevo para mí Ya, pues es buen alimento Entonces, ahí se mantiene Este ganado, yo no lo estoy cuidando Solo le estoy dando silo Y le echo sal Con un poquito de concentrado así para clavar Y están bonitas Las de leche y le damos concentrado, ¿no? Porque están dando leche Y ahí al canal Borro